Este es el sitio Los Quebrachos, estamos en el Valle Conlara, muy cerca de Concaram y este sitio fue investigado por Doro Achádemas Ramón. Lo que se puede apreciar en este alero es una gran cantidad de motivos, tanto zoomorfos como antropomorfos. Estos lugares nos hablan de nuestros orígenes, de nuestros antepasados y por lo tanto deben ser preservados para futuras generaciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!